¿Qué si quieres salir conmigo, Gabriela? Y tu respuesta es... Pero a ver, ¿vosotros sois novios, sí o no? Artamena, ¿qué hablar ahora mismo conmigo? Va, 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 va Estoy ahora mismo flipando Madre mía del amor hermoso, a ver, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Estoy súper preocupada ¿Vale? ¿Pero por qué? No, escúchame un momento Yo creo que me va a pedir salir ¿Qué? ¿Pero no sois novios? ¿Qué vamos a ser novios? Yo tengo novio ya ¿Y hoy te va a pedir salir para que tú seas su novia? Sí ¿Y qué le vas a decir? No, no sé, no sé, no sé Hermann Fierros, antes de que ella diga ahora mismo la respuesta Espero que absolutamente todo el mundo se suscriba Para superar a Cristiano Ronaldo Vamos a ir a los 2 millones 40 mil likes en este vídeo Y vivir al máximo que es lo que estamos haciendo Porque ahora mismo estoy flipando ¿Le vas a decir que sí o que no? Tienes que hablar con él Habla con él, por favor Vale, vale, vale Quédate, ¿cómo es que no te hay? González González ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás tan feliz? Te he encantado de la vida Me da igual que te escape, me da igual todo No entiendo absolutamente nada ¿Por qué? Ah, bueno, porque es una sorpresa ¿Cómo que es una sorpresa? Va, González Claro Que tú y yo nos conocemos, va No te lo puedo terminar todo así por la cara, entiéndeme Va Es una sorpresita, Arta Pero es una sorpresita que me vas a dar a mí Es que encima, Arta, ahora se ha ido a hablar con él Es que yo no sé, es que es súper raro además Es muy bueno Pues no sé, no sé, no sé Mira, yo estoy muy feliz ahora mismo Y no quiero tener ninguna discusión y ningún problema No, pues yo no te estoy acasando problemas Yo te estoy diciendo que yo quiero... Me voy a sentar aquí y disfrutar A ver, González ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué de repente te veo tan feliz? Y que siempre estabas super mal No te preocupes, porque ahora la vida me ha sonreído El sol me ha alumbrado la vida por una vez ¿Y quién es ese sol? Este sol ¿Es una chica? ¿Ese sol? Uy, González, uy, González Es que a ver, ¿cómo le digo yo a mi novio? Que lo dejo por un policía Que está como una cabra, ¿verdad? Pero que es súper mono Es que yo también me meto en unos filios que soy un genio Yo sola voy y me meto siempre igual A ver, pero González ¿Por qué estás tan feliz? Porque es que yo nunca te he visto tan feliz Nunca me he estado feliz porque nunca había pasado algo tan bonito como hoy Pero es que siempre, siempre, siempre estaba súper enfadado Siempre me has hecho de todo Porque siempre te escapas de la cárcel Pero hoy me da igual Te puedes ir por la pu**a puerta Que yo ya estoy feliz Estoy enamorado, Arta, ¿entiendes? Estoy enamorado Entonces suéltame Vete Te puedes ir si quieres Me vas a dejar real salir de la cárcel Te dejo realmente irte de la cárcel Te filmo lo que te dé la gana ahora mismo Bueno, pues entonces yo me voy, ¿eh? Todo igual Yo me voy Este juego me parece bonito Y yo entonces me voy Pero tengo que ayudar a Gabriel a esa cosa, tío No, bueno, me voy a quedar aquí porque tengo una misión bastante interesante Y es saber por qué estás tan feliz Es un secreto Eso es un secreto Eso significa un secreto Que no se puede contar A ver, González, no se puede contar Ya, ya sé yo, no se puede contar ¿Pero quién lo sabe ese secreto? ¿Qué? ¿Quién lo sabe ese secreto? El secreto Sí, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Sí No lo sé Vale, entonces mira Si quieres podemos jugar a un juego Yo te voy a ir preguntando cosas Si tú simplemente sí o no Genial, de acuerdo Vale Pero solo puedo decir sí o no, ¿eh? Sí, sí, solamente sí Eh, la primera pregunta Es... ¿Cuántos likes en este vídeo? Sí ¿Cómo que sí? Sí ¿Más de 40.000 likes? Más de 40.000 likes para que cuente mi secreto Eh, bueno, la verdad es que Hay un policía y youtuber entre nosotros Pero bueno, claro, vino al máximo ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, yo te voy a seguir haciendo las preguntas Pero ahora mismo preguntas totalmente serias Estás gordo Eh, ¿es una persona que tiene el pelo largo? Sí Sí, te podría decir Uy, vale Considero que es una chica Es una chica, sí Bien, bien Quiero, quiero que me pida salir Si me pides salir, se me jode todo Oye, le diré que sí O que no, es que no lo sé Pero la pregunta es ¿Cuál es la pregunta? ¿Tú tienes un plan 100% asegurado? ¿O crees que te pueden rechazar? Bueno, en la vida no lo saben Todo puede ser ¿Pero tú crees que te pueden aceptar? ¿No te pueden aceptar? Yo creo que sí me pueden aceptar Para ese plan, ¿tú qué necesitas? Pues para ese plan Arta, a mí me irían genial tus flores Ah, las flores con las que le pedí yo Salir a Gabriela Yo de momento no sé cuál es tu plan Esas flores, esas flores Es una c***a locura Lo que ha pasado ahora Creo que es lo más épico de lo que he vivido literalmente en la cárcel He visto a González Estaba saltando, estaba diciendo que me vaya de la cárcel Es que está como una casura Cualquier cosa que yo me podía ir Que era totalmente libre Es que literalmente dice que Bueno, que estaba súper enamorado De no sé qué, no sé cuánto Yo le he empezado a hacer preguntas de Si es por una chica Ha empezado a decir que sí Pero la cosa es que no sé lo que quiero hacer Me ha dicho Arta, necesito para este plan tus malditas flores No, pero porque yo no quiero que me pidas salir, eh Vale, pero yo qué quieres que haga O sea, tú estás segura Fijo Es que yo, yo personalmente tengo un 97,4% Está enloqueciendo por mí La cuestión es que le respondo que sí o que no ¿Te gusta? Sí ¿Entonces? Pero es que la cuestión es Tengo novio desde hace tres años Preciosos Vale, entonces Aquí entras tú en dilema Yo aquí no tengo nada que ver Ni González, tampoco Aquí el dilema es tuyo ¿Tu corazón qué te dice? Mi corazón Eso es lo que estaba pensando yo ahora Mi corazón me dice Vete con González Vale, pues perfecto Pues ya está, vete con González Pero es que mi cabeza me dice No te vayas con él Porque es un desequilibrado Vale, pues entonces No te vayas con él Pues que sí que quiero Lo que pasa es que si me voy con él Sé que tendré problemas Vale, entonces ¿Tú con qué te quedas? ¿Con González o con tu novio? No lo sé Yo ya no puedo meterme en tu cabeza Ni meterme en tu corazón Yo no tengo ni idea de lo que estás pasando Yo no conozco a tu Se me va a hacer incómodo Vale, pues ya está Pero en la vida hay que pasar cosas incómodas No pasarlo Eh, ya está Yo voy a dar las flores a González Y vosotros ya os aclaráis Con lo que vosotros tenéis que hacer Eh, ¿dónde están las malditas flores? Creo que estaban en mi celda Gabriela Punto y pelota Vale, creo que, eh Vale, creo que las flores estaban justamente en mi celda, ¿verdad? A ver, sería un poco lógico que estuviesen en mi celda La verdad es que Lo ilógico sería es que estuviesen en el otro lado, ¿no? A ver, ¿dónde están las flores? ¿Dónde están aquí? Eh, efectivamente Y vamos a ver lo que leía González para que quiera las flores Vale, ahí está No sé si es real que le quiere pedir salir o no le quiere pedir salir Yo de eso no sé Realmente a lo mejor no le quiere pedir salir Y lo único que está haciendo es rodear Que también podría ser, la verdad González Eh, ¿qué es lo que estás haciendo? Creo que tendrías... Bueno, eso es lo que querías, ¿verdad? Eso es lo que querías, ¿no? Gracias, Arte, gracias De nada, pero porque estas... Pero es de plástico, tío A ver, ya, pero es que no podemos meter... Pero es de flores de plástico ¿Por qué son las oligas que tengo? No pasa nada, el amor puede con todo No entiendo absolutamente nada de lo que le está pasando A ver, González, ¿me puedes contar un poco de tu plan? ¿Solamente un poco? ¿Quieres saberlo? Sí, la verdad es que me gustaría saber... ¿Seguro que quieres saberlo? ¿Tu plan secreto? No sé, llevas todo el rato diciéndome y hablándome del secreto Pues yo quiero saberlo, obviamente, ¿sí? Sí ¿Estás ordenando las flores? Sí, sí, porque me has traído las flores un poquito más... Ah, normal, si eres la mía, cogiste y tirasteis mi flor por ahí Porque trajiste flores de plástico y entonces declaraste a Gabriela, tío Ah, pero que sabes que era de broma Ella tiene novio, esa es la cosa, pero ¿cuál es tu plan? Mi plan es declararme a Gabriela Eh, o sea, que le quieres pedir salir a Gabriela ¡Claro! Pero tú estás loca si tiene novio ¿Pero quién te piensa que son estas flores? Me va a pedir salir ya, en cinco minutos, a lo mejor Se me presenta aquí el tío con unas flores ¿Mi novio o González? Vale, voy a ver las cosas positivas de cada uno ¿Que tiene novio? Pero da igual que tenga novio, no va a dejar A ver, tú has dejado a tu novia por ella, ¿verdad? ¡Claro! Pero la cosa es que no tiene sentido Yo soy mejor que él, ahora vamos Espera, espera, espera Tú le vas a pedir salir y ella ahora mismo está en la enfermería ¿Está en la enfermería? Sí, pero espérate ¿Qué pasa? ¿Es real? ¿Qué piensas que ella te va a aceptar? ¡Claro que sí! González, es guapo, es mono cuando no es hip... Y ya está, realmente tampoco tiene mucho más Pues que según que lo tiene Seguro que cuando no está trabajando de policía es mucho más mono Pero, a ver, ya vas a las flores de plástico, te vas a declarar Pues es que tú me has dado, tío En una enfermería súper rara Y en una cárcel Y en una cárcel ¿Qué pasa en una cárcel? ¿Qué cutrada es esa? En peores sitios se ha casado la gente, tío La gente se ha casado en el p***o arrodillo de la calle Ahora mismo estamos en el siglo XXI Tienes que hacer lo bonito, tienes que regalarle algo, no sé ¡Algo de un detalle! ¡Yo qué sé! Una matriusca de estas Una matriusca de m***a, hombre, no Pues entonces, no sé lo que le puedes regalar Tú la conoces más, ¿qué le gusta a ella? A ver, con que le regalas las pruebas La verdad es que si le gustas ya es lo que es suficiente Y mi novio, bueno, pues Mi novio ha hecho muchas cosas por mí Y yo, pues que no sé Bueno, mira Que sea lo que Dios quiera yo Yo me espero aquí Espero a Alta Sentadita Y aquí me quedo esperando La verdad es que el otro día Incluso yo vi a González O sea, a ti En la celda ¿Qué? Y Gabriela Literalmente durmiendo Y tú apoyado en una pared, ¿eh? Es que en ese momento Yo me sentía un poco como El príncipe que va a ver La villa durmiente, ¿sabes? El príncipe de la villa durmiente Claro, pero a lo mejor Estoy enamoradísimo Estoy enamoradísimo No me besen Pero tú sabes que para despertar a la villa durmiente ¿Lo que tienes que hacer? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Darle un beso Y tú te vas a atrever a darle un beso en ese vídeo ¿Qué te piensas? ¿Quién soy? ¿Sí? Sí, mira El otro día que se le dio un beso Y no pude dárselo porque estabas tú aquí No me río, no me río A ver, espérate Me enfado Me enfado harta Y también lo otro tanto, ¿eh? Vale, vale A ver, Gabriela La verdad es que... La verdad es que sí Tenías razón Te va a pedir salir ¿Ves? Eh, ya ¿Ahora? Sí, en cuestión de cinco minutos O no, yo creo que incluso en cuestión de un minuto ¿Qué le voy a decir que sí? Él está súper convencido de que tú le vas a aceptar Pero claro, ahí tienes el dilema de tu novio o él Yo te deseo muchísima suerte con todo lo que pase Que cualquier respuesta que tú le des a González Para mí va a ser un orgullo Y decidas lo que decidas Yo voy a estar bastante, bastante feliz No sé en cuánto va a venir Pero prepárate Porque la verdad es que aquí se va a liar muchísimo Hola Eh, hola, González Hola, Gabriela ¿Podrías venir conmigo a recepción, por favor? ¿A recepción? Sí ¿Por qué? Que te quiero explicar algo sobre el tema de... Ah, el tema este, sí Vale Sí, sí, sí ¿Qué te ha pasado? ¿Ha pasado algo? No, no me ha pasado nada, no me ha pasado nada Es simplemente porque en recepción tengo unos papeles Que me gustaría enseñarte Eh, ¿estás seguro que son unos papeles? Por favor, no te metas a hacer que igual te caen un par de años más, eh No, no Nada, nada Te meto un poquito la espalda, entonces me la aguanto No te preocupes, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Los quedamos aquí atascados medio año o qué? ¡Para adelante, no! ¡Os quedáis aquí parao! ¡Montamos una mesa y ya está! ¡Tira para adelante, que le vaya! Bueno ¿Cómo te llegaste tú? A ver, González, la verdad es que te... No me la líes, ¿vale? No, no, si yo no te la lío Pasa, pasa, pasa ¿Ves, ves? Claro, claro, sí ¿Cómo ves? ¡Bum! Andas, González, la verdad ¿Me dejáis irme? Sí, sí, en... no, a ver, en... ¿Sí o no, González? Tranquila Es que está súper nervioso, está ultra nervioso Cállate, cállate, cállate Sí, 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 tranquilo Sí, nada Uy, la manita Pues nada, Gabriela, que... ¿Qué? Me parece que es una chica muy guapa Espectacular Me encantas como abogada ¿Ah, sí? ¿Como abogada? Sí, 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 sí Sí, la verdad es que... ¿Pero solo como abogada? Por favor Arta, es una... Yo, 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 perdón, tío, yo me callo No solo como abogada, sino... no sé Decirte que... que me hubiese gustado subirte algo, pero... Yo sé que con todo el papeleo y con todos los chidos que meto Ya ves que tengo la voz un poquito... Ya, yo también estoy apólica Sí, estamos... Qué monos ¿Has visto? Somos iguales en el fondo Sí, 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 sí Somos bastante parecidos, ¿verdad? Y bueno, Gabriela, ¿tú qué opinas de toda esta situación? No sé Yo es que... no sé qué decirte Uy Porque... o sea, yo tengo novio Hace tres años Tres años, sí, sí Ya sabes lo que es, imagínate Pero yo he dejado a mi novia por ti Ya ¿Lo sabes? Creo que mi amor es más fuerte que... Pero yo no te lo he pedido en ningún momento Ya, pero la verdad que te gusta Yo no lo sé No lo sabes Yo no tengo por qué hacer lo mismo que tú Ya, entiendo Entonces, ¿os casáis o no os casáis? ¿Qué dices de casarnos? Arda, por favor, ¿eh? Estamos en una situación más íntima No nos casamos tan rápido Por favor Vale, vale, yo os dejo Seguir La verdad es que también me gusta mucho como vas a vestir Sí Creo que te siento muy bien Sí, sí, sí Pero González, la estás cagando mucho Por favor, ¿eh? Ya o qué Ya o qué Ya o qué Ya o qué González ¿Qué sé qué es ahí, Torno, Gabriela? Y tu respuesta es... ¿Te gustan? Sí, sí, las flores me gustan Me alegro Pero... Son para ti Gracias Lo que pasa es que yo no puedo ¿Por qué? O sea, sí que puedo O sea, quiero Pero no puedo Yo también quiero Pero tú puedes Claro que puedo, pero porque lo he dejado todo por ti Sería dispuesto a dejar la cárcel, el puesto, los presos Me da igual lo que hagan ya Arta, Atac y todos los demás No, estoy loco por ti Mira qué ojeras tienes Claro, porque hacía mucho que no veía un sol tan bonito como tú Bueno, entonces, Gabriela Tu respuesta es... ¿Entonces qué dices? Arta, ven Tenemos que hablar Creo que me lo tengo que pensar Pues, Mafia Rusa, voy a dejar este vídeo por aquí Espero que os haya encantado Viva Máximo Dadle like, suscribiros al canal Y ahora mismo me voy porque estoy flipando Y, Mafia Rusa, si queréis ver la continuación Lo tenéis toda De la primera línea de la descripción